No te obligo a que me quieras No te obligo a que me quieras No te obligo a que me quieras Haz lo que tu corazón siente por mi Si quieres amarte a mi pues amame Si quieres dejarme a mi pues déjame No te obligo a que me quieras 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 Gracias.